A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, grabado por una cámara de seguridad, en la que se observa el momento en el que civiles armados, interceptan un trailer de carga, y levantan al conductor, en la carretera Minatitlán-Córdoba, Veracruz. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 18 horas de este martes, sobre la carretera mencionada, a la altura del poblado La Amapola, del municipio de Tierra Blanca, en donde el conductor fue bajado a punta de pistola. En el clip se observa que una camioneta de color blanco, tipo pick-up, rebasa a la unidad de carga, mientras un sujeto abre la puerta del lado del copiloto, desde donde apunta con un rifle, hacia la cabina del trailer, y le hace señal para que se detenga. Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor del trailer, que fue llevado por los pistoleros.